Hola, buenas tardes. Estamos en Donde late la democracia, el programa de radio del ICAP, el Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Gastambide, estoy con Alejandra de Antoni, como siempre, acompañando. Buenas tardes, Ana. Hola, Ale, ¿cómo estás? Y hoy tenemos una visita que no solamente viene a hablar de un tema en especial, sino que es mucho más importante porque es la directora del ICAP, o sea, es nuestra jefa, es con quien trabajamos todos los días. Así que bienvenida, Claudia Barnaza, directora del ICAP. Muy bien, muy bien, Claudia. Tu presencia, ya tuvimos tu voz en el primer programa de Donde late la democracia, que era grabado, así que hacíamos entrevistas grabadas, explicando qué del ICAP, cómo estábamos trabajando. Así que hoy lo que nos convoca tiene que ver con otro tema, que viene pegado al último programa de Donde late la democracia, que hablamos de la legislación, de las leyes importantes en la Argentina, y sabemos, Claudia, que publicaste un libro que reflexiona acerca de los avances jurídicos alcanzados en los últimos 10 años de democracia, tomando en cuenta la presidencia de Néstor Kirchner y parte de Cristina, porque también sos diputada, mandato cumplido. Sí, en realidad lo que traté de demostrar es que contra todo, contra el sentido común instalado, de que el poder legislativo es un poder débil en los sistemas presidencialistas, la realidad nos demuestra que esta última década, por ejemplo, ha sido muy fructífera en productos legislativos, ha habido muchas leyes, incluso, también algo que no se sabe, con muchas leyes que fueron propuestas por personas de la oposición, por legisladores de la oposición, y en muchos casos, si bien fueron propuestas por el oficialismo, fueron modificadas y tienen muchísimas modificaciones introducidas por bloques de la oposición. O sea que la verdad que la democracia estuvo latiendo en este tiempo y estuvo produciendo leyes. Y esto es algo que hay que decirle al argentino, porque a veces se le vende como una idea de que, bueno, no es mejor el sistema parlamentario que el presidencialista, bueno, en primer lugar, los sistemas son hijos de la historia y por muchas razones históricas, nuestro país es presidencialista. Y por otro lado, nuestro sistema presidencialista, sin embargo, ha dado sobradas muestras de que el poder legislativo es un poder importante de diálogo, de encuentro, es una casa, efectivamente es una casa de la democracia. En primer lugar, porque en la crisis del 2001, quienes salvaron a la Argentina de perder para siempre su nombre y su institucionalidad, fueron dos grandes instituciones, los gobiernos provinciales y el Congreso de la Nación, que sostuvo la institucionalidad, que designó presidente, por más que nos digan, fue el tiempo de los cinco presidentes, fue un tiempo donde el Congreso hizo lo que tenía que hacer y salvó la institucionalidad. Y por otro lado, y contra toda una mala propaganda que se le hace, durante todo este tiempo, el Congreso trabajó, dialogó, en algunos momentos tuvo ratings altísimos, casi como una novela, como fue el caso del debate de la resolución 125, y produjo hechos legislativos, que el último, uno de los últimos, es uno que golpea la vida de cada uno de nosotros, como es la aprobación del Código Civil y Comercial. Seguro, viendo, o haciendo el otro día un detalle, y viendo en los capítulos de tu libro que plantean estas leyes puntuales, la verdad que es importante, hablamos de educación, hablamos de, bueno, la primera ley que tiene que ver con la anulación de las leyes de punto final y obediencia de vida, que cambia por completo la situación, la postura. Sí, yo siempre digo, exactamente, en el libro decimos justamente que la ley más breve de este periodo es la ley más potente, que es la anulación de las leyes de punto final y obediencia de vida. Fueron las primeras, fueron brevísimas, tuvieron una cocina muy interesante, porque las leyes son producto de una negociación donde se juega la picardía, la estrategia, la capacidad política. En aquel caso tenía que ver con el malestar que había en las Fuerzas Armadas por el pedido de extradición que estaban haciendo jueces que no eran de la Argentina, básicamente Baltasar Garzón desde España, y Néstor Kirchner, para mí, con mucha inteligencia política, aprovecha esa situación para decir, bueno, ¿ustedes quieren ser juzgados en Argentina? Perfecto, pero hay que anular estas leyes. O sea, se aprovechó una coyuntura internacional y un malestar para generar leyes que hoy son la base por la cual se han podido, bueno, juzgar y poner en cárcel común a los genocidas, se han podido rescatar a los nietos, o sea, digamos, se desplegó una cantidad de cosas que le dio muchísimo más sentido a la actuación de la justicia federal. Después, por supuesto, hubo leyes referidas al trabajo, leyes que volvieron a poner en valor las leyes, la ley de contrato de trabajo, y que dejaba para siempre atrás el tema de los tickets canasta. También fue el periodo de las leyes de la educación, las leyes que le dieron mayor presupuesto a la educación. Fue el periodo en que se reconoció la convención para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Fue el periodo de la aprobación de las leyes por la infancia. Fue el periodo donde se aprobó una ley propuesta por la oposición referida a las migraciones y a la posibilidad de que los migrantes en Argentina sean bienvenidos. Pensemos lo que está pasando en el escenario europeo en este sentido, y con el horror de lo que acabamos de ver de lo que ha pasado en Austria, digamos. Y también, si tenemos en cuenta las leyes que tuvieron el fortalecimiento del Estado, donde vos en tu libro citás a la creación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, ahora podemos hablar de un montón que tuvo que ver con recuperación. La recuperación de las empresas estatales. Fue un periodo clave de recuperación, tanto de aerolíneas, ferrocarriles, YPF, por supuesto, como gran bandera, que muestra todo otro rol del Estado. Todo eso sucedió en el Congreso argentino. Y la verdad que las mayorías con las que se aprobaron estas leyes, los números con que se aprobaron, fueron muy superiores solamente al bloque oficialista. No se contó solamente con el voto del bloque oficialista, se contó con muchos aliados, incluso aliados que en otros temas no funcionan como aliados, funcionan como adversarios. Por lo tanto, la democracia se mostró en todo su juego. En mi caso, que bueno, tuve el honor de participar tanto en la discusión de la 125, como en la recuperación del sistema de jubilaciones y pensiones, entre otras leyes, la verdad que el diálogo que había con las comisiones eran diálogos acalorados, con mucha presencia, con mucho trabajo de los legisladores. Otro mito a descartar, que en el Congreso no se trabaja. Quizás se trabaja en otros horarios, quizás se trabaja de otra manera. De martes a jueves nuestra casa hierve, por supuesto. Y los lunes y viernes no es que los legisladores se van a su casa a dormir, se van a sus lugares a abrevar de la voz de sus pueblos y a saber qué es lo que están necesitando. Porque son representantes de las provincias o de los pueblos de su provincia. Y por lo tanto tienen que ir ahí, además de hacer sus negociaciones políticas, porque es en ese territorio donde ganan las elecciones. Digo, la verdad que el trabajador de esta casa es un trabajador que no tiene ningún problema en quedarse hasta cualquier hora en una sesión, como fue el caso de la sesión de anoche. Es un trabajador que tiene que sistematizar todo lo que se conoce y todo lo que se ha legislado sobre un tema para ponerlo al servicio del legislador, para que el legislador discuta con una base cierta. Es un legislador que está todo el tiempo corrigiendo dictámenes hasta último momento para llevarlo a la labor parlamentaria. Y esta tarea se hizo, pero con un trabajo de hormiga enorme y dinámico y fuertísimo durante todos estos años. Y no casualmente esto no se da a conocer. Y es que también hubo un previo a todos estos años que estamos hablando, hubo una campaña descalificadora del trabajo dentro del Congreso, en virtud de lo que implica el Congreso. El Congreso, cuando no había democracia, era el poder que faltaba. O sea, es el espacio o el lugar en donde están representando todas las voces, en donde tenés la posibilidad de discutir, de dialogar, y donde realmente se plasman las normativas, que si no son decreto ley. Claro, claro. Y fue descalificado permanentemente. El hecho de poder hacer un reaconto de las normativas más importantes o los que han cambiado la vida de los argentinos, si hablamos de género, de igualdad, de matrimonio. Bueno, la ley de medios. La ley de medios. El régimen para empleados de casas particulares, que ha cambiado la vida de un montón de mujeres que están en el empleo doméstico de una manera contundente, que era impensable un tiempo atrás. Bueno, todo lo que es el trabajo, la regulación, el trabajo agrario. Es todo de este tiempo. Es todo de este tiempo. Es sumamente importante. Por ahí hago un paralelismo con las propagandas de la tele que pasan de Presidencia de la Nación, contando la historia de la vida de las personas, que la ley tal te hizo tal cosa, esta ley también te ayudó para el otro. Cómo estamos rodeados y vivimos dependiendo del marco normativo que tenés. Y cómo cambia, el otro día hablábamos con Ale, cómo a veces había demanda de cambio de la ciudadanía y cómo a veces algunas leyes sorprendieron anticipándose a la demanda. ¿Qué es primero? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, las leyes. Culturalmente hay sectores que todavía no estaban preparados para determinadas cuestiones y de a poco se van internalizando. El matrimonio igualitario, la identidad de género, la ley de medios, hubo una movilización social detrás de todo esto. En otros casos, como vos bien decís, son leyes que son definiciones políticas, forman parte de la voluntad política del Ejecutivo del momento. Y en otros casos se conjugan varias cosas. Por ejemplo, en el caso de la ley de salud mental, creo que no tiene la suficiente publicidad esta ley, que es una ley muy importante. Hubo una fuerte voluntad de un legislador de la oposición, como es el caso del licenciado Leonardo Gorbas, que se conjugó con una fuerte movida de equipos de salud mental, que no era tan visible y que era bastante débil, que si no hubieran tenido el apoyo de este legislador le hubiera costado muchísimo alcanzar esta ley. Con lo cual a veces hay voluntad de un legislador, movilización social y en otros casos voluntad política de los ejecutivos. Todo se conjuga. Y yéndonos un poquito del tema, y no, porque vos te vas ahora, después de la radio, corriendo a inaugurar el acto académico formal del inicio de la segunda corte de la diplomatura, y es un seminario general que habla de legislación y política, que está en todo este tema. Es que justamente uno de los temas que nosotros queremos resolver o dar la batalla cultural, es que la legislación es el hijo más noble de la política, es la hija más noble de la política. Y la actividad política está siendo denostada, está siendo vista con malos ojos, como que la actividad política es una actividad que siempre tiende a la corruptela, que tiende a trabajar con malas artes, cuando la actividad política es la actividad de los seres humanos en sus ganas, en su voluntad de querer cambiar el mundo en el que viven, la sociedad en la que viven. Y de las negociaciones propias de estas famosas rojas que se ven mal. Lógicamente, para alcanzar, para hacer que esa sociedad se vuelva real, el actor político es un actor que negocia, que acuerda, que a veces peyorativamente se dice se rosquea. Bueno, tiene que dialogar, tiene que rosquear, tiene que acordar, a veces en la negociación pierde algunas de sus ideas, pero esta actividad política permite que, bueno, que en definitiva se alcancen algunos acuerdos y que de esos acuerdos surjan las leyes. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese republicanismo que se quiere presentar vacío de política, es una falacia, es inexistente. La república, la cosa pública y sobre todo sistemas federales, que son sistemas de acuerdo, las confederaciones, como nuestro país, que es una confederación, es un sistema de acuerdo entre voluntades soberanas provinciales, son necesariamente hijas del acuerdo político. Y ese es el origen de las leyes. Leyes que siempre van a ser imperfectas, siempre va a haber un artículo que en el último momento se cambió por presión de algún actor. Nunca van a ser, siempre son perfectibles, pero allí están dándonos la pauta de que es posible la vida en democracia, de que es posible que el pueblo sea soberano. Por supuesto que es más fácil vivir en una monarquía. Por supuesto que es más fácil que un rey determine todo lo que hay que hacer y listo, todos los demás obedecemos. El autoritarismo tuvo su éxito a lo largo de la historia en el solo hecho de que con una sola voz es más fácil gobernar. Muchas veces se dice que los sistemas democráticos se vuelven muy anárquicos o muy desordenados, pero es muy bienvenido el desorden de la democracia. Y lo que hemos demostrado en estos últimos años, y sobre todo con la madurez de estos 30 años, es que la democracia es capaz de gobernar. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Agradecemos tu presencia, te vamos a liberar porque sabemos que tenés que ir al seminario. Pero bueno, muchísimas gracias. Seguiremos escuchándote un montón de tiempo, pero el que quiera seguir escuchándote vas a estar ahora en la sala 1 de la anéxoda, que es una charla abierta de legislación y política, que es el acto inicial de apertura a la diplomatura, pero es abierta y pueden concurrir quienes quieran. Ale, ¿por dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar a través de bsnradio.com.ar, desde allí nos escuchan online. Y ahora nos vamos a un tema hermoso de León Gieco en el País de la Libertad. Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Búsquenme, me encontrarán En el País de la Libertad Búsquenme, me encontrarán En el País de la Libertad De la Libertad Búsquenme, me encontrarán Donde se detiene el viento Donde haya paz o no existe el tiempo Donde el sol seca las lagrimas De las nubes de las nubes de las nubes De las nubes en las mañanas En el País de la Libertad En el País de la Libertad Búsquenme, me encontrarán En el País de la Libertad De la Libertad Están escuchando BCN Radio Información y buena música El que viaja como sardín Al que fuma abajo del agua Los que se enruedan en sus sueños Y las que despiertan en la realidad Todos escuchan Trisagra Todos los jueves A las nueve de la noche La hora del Morphy Te tomás un vinito Escuchás Trisagra Buena música Por BCN Radio La emisora de la biblioteca Del Congreso de la Nación BCN Radio Cultura Federal La emisora de la Libertad 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 Hola, estamos nuevamente en Donde late la democracia, el programa del ICAP. Hace ratito se estuvo hablando con nosotros Claudia Barnaza, la directora del instituto, más que nada tratando de aclarar o de contarnos el libro que ella había escrito, que tenía que ver con lo que nosotros estuvimos charlando el último programa, que estaba relacionado a las importantes leyes que tenemos en nuestro país y que tenemos en la que nos rigen en este momento. Así que la verdad, un placer haberla tenido a Claudia hablando. Nosotros estamos acostumbrados a escucharla permanentemente, pero la verdad que un placer porque es una persona totalmente apasionada con lo que hace y lo que cuenta. No, pero aparte también es lindo charlar un poco con alguien que estuvo dentro del Congreso, como ella que es diputada de mandato cumplido y que estuvo en lo que fue la cocina de estas leyes. Más que nada para los que por ahí venimos de afuera y que hasta no hace mucho estábamos trabajando en otra cosa, en mi caso en el sector de educación, entender cómo es el trabajo dentro del Congreso, y bueno, más específicamente dentro de la Cámara de Diputados. Por lo mismo que decía Claudia, esta onda que hubo durante mucho tiempo de la antipolítica y de que en el Congreso no se trabaja y de que en la política no se trabaja, y realmente entender que sí, desde el mismo trabajo en comisiones, como decía Claudia, las investigaciones, la información que necesitan para poder armar los proyectos. O cuando uno escucha, uy, el Código Civil se aprobó en un día, ¿no? Hace años que se viene trabajando y que se está trabajando en las comisiones y que se viene haciendo, deshaciendo, armando, incorporando. O sea, lo que se ve en el día del recinto es el final. Es el final de un ciclo, es la última ronda de mate, digamos, porque vino todo lo anterior, un trabajo inclusive de años en muchos casos. Seguro. Y lo importante también que ella comentaba en esto de revalorizar la política, siempre cuando se hablaba, o se habla todavía de política, si uno habla de política pública es como que le da ese nombre para hablar de la gestión del Estado, como que la política por afuera de la gestión estuviera mal, y es la base de todo, porque tiene que ver con la ideología que te marca para dónde vas, dónde estás parado y qué cosas vas a hacer o querés hacer. El volver a recuperar la palabra política con todo lo que significa es importantísimo. Y el lugar donde se ven todas las voces y todos los colores es en el Congreso. No, y además lo bueno es que ya no está solamente dentro del Congreso la política, no es algo exclusivo de funcionarios, de diputados, sino que todos estamos día a día en la cosa política, en esto de hay un tema que me interesa, escuché, leí, que hay un proyecto de ley que se está debatiendo, como fue el caso del matrimonio igualitario, que estábamos todos hablando del tema y todos queríamos opinar y saber qué iba a pasar y cómo iba a cambiar nuestra vida. Lo mismo con la ley de identidad de género, digo, como que uno no se involucra esto de que salga para afuera la política del Congreso. Y cómo fue mutando el espacio de militancia, hace años cerrado, circunscrito a los partidos políticos y cómo el partido político fue perdiendo ese lugar y ese rol y las organizaciones sociales, los grupos, las fundaciones, los unidos por un tema puntual, fueron teniendo su lugar de acción y su lugar de militancia haciendo política también. No tiene que pasar la política por un partido político, sino por cualquier lugar donde uno tiene ganas de modificar a lo que está, de reforzarlo o de hacer una acción que genere una transformación en lo que está pasando. Esto es un poco lo que discutíamos con compañeros de la diplomatura, el tema de lo que se llama crisis de representación, si es real o no, si está pasando este tema de que los partidos políticos ya no nos representan o no nos representan como antes o sentimos que algo falta. Y esta cuestión de las organizaciones sociales, que ahí es donde está la representación. Digo, el caso de madres que tienen problemas con pareja o con trabajo o con violencia, nos juntamos porque tenemos este problema. ¿Qué podemos hacer? Seguro, seguro. Se fue corriendo. Y es más, en estas organizaciones o en estas instituciones estás atravesada por todas las ideologías posibles. O sea, porque tenés de muchos partidos que están trabajando en pos de una causa o de un tema puntual que lo querés transformar. Lo que eso también es interesante. Antes era como que, bueno, no, si opinás distinto que yo, tenés una mirada diferente, pasaste a ser mi enemigo. No, hoy no. Hoy existen organizaciones apolítica e ideológica, pero con toda la política militante adentro. No, pero aparte también que ahora hay debate, en serio, porque antes por ahí uno se juntaba o charlaba con el que empezaba igual y nunca terminaba habiendo un debate, porque estábamos todos en la misma línea. Y hoy es genial que podamos convivir todos, aunque muchas veces esas discusiones como que se apasiona uno un poco y bueno, pero de todas formas igual es lindo que haya muchas voces. Seguro que sí. Bueno, y les comentamos antes de terminar el programa que hoy, volvemos a repetir, es el acto de inicio a la segunda diplomatura universitaria, a la segunda vez, a la segunda corte de la diplomatura universitaria en gestión legislativa, con muchísima cantidad de alumnos, más de 160 alumnos, dividido en tres comisiones, pero en el seminario, turno, mañana y tarde, pero en el seminario general van a estar todos juntos. Estaremos todos presentes. Es en la sala 1 del anexo A y va a haber invitados, contamos con la presencia de Abel Medina, de Juan Fernando Marcópulos, Claudia Bernaza, que también va a hablar sobre legislación y política. Así que la verdad que el que tenga ganas de darse una vueltita por ahí lo esperamos. Y después, como cursos cercanos, tenemos dos. Sí, estamos, bueno, en septiembre arranca finalmente el curso de chino que venimos anunciando hace varias semanas para sumarse como tercera opción a los cursos de idiomas que ya se están llevando a cabo. Y también sigue abierta la convocatoria para el curso Introducción a la Constitución de la Nación Argentina, que básicamente es la reina madre de lo que funciona acá, del reglamento de la Cámara, de qué competencias tienen las diferentes Cámaras. Bueno, está todo ahí, así que va a ser un curso sumamente interesante. Arranca la semana que viene, el martes 1 de septiembre, la convocatoria a la inscripción sigue abierta a través de nuestra página web. Y quienes anotaron en los cursos virtuales empiezan el lunes. También, el 31 de agosto, este próximo lunes, les estaremos enviando el correo a quienes participan de los cursos virtuales para que ya tengan su usuario y contraseña y puedan acceder. Perfecto, y te corté con la página web, perdón. Sí, no, que es www.icap.gov.ar y también nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como Instituto de Capacitación Parlamentaria. Perfecto, después van a aparecer nuevos cursos que tenemos organizados para el mes de septiembre y contarles que también se sigue en el programa federal de fortalecimiento para la democracia. Se está, estuvo en Santa Fe, ahora se va a viajar a Neuquén, o sea que se está organizando a pleno. La verdad que está más federal que nunca, la verdad es una enorme alegría. Se estuvo también en Formosa con más de 250 participantes, la verdad que increíble como estamos llegando a todas partes. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, gracias Ale por estar, nos vemos, nos escuchamos el jueves que viene. Será entonces hasta el próximo jueves a las 14.30. Muchas gracias por verse en la radio, la radio de la biblioteca del Congreso.